¡Bienvenidos a un sorteo más hoy martes 11 de abril del año 2023! Es un placer saludarlos nuevamente cuando el reloj marcan las 3 en punto de la tarde. Y nos encontramos con la grata compañía de Charlene Walter. Muy buenas tardes Tatiana, muy buenas tardes a todos nuestros jugadores. Le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Tatiana, sin más preámbulos, iniciemos la diversión con premiados. Muchas gracias Charlene y así es querido jugador, te deseamos muchísima suerte porque vamos a conocer esos dos números afortunados para premiados en esta tarde de martes. Atentos porque el primer número ganador y su primer dígito es... El 7, segundo dígito. Y este es el 6, número favorecido 76 con su catrachada La Chela. Segundo número ganador, su primer dígito. Y este es... Suerte porque este es el 8, segundo dígito. Este es el 2, número favorecido es el 32. Con mucho gusto te repito, el número favorecido es el 32 con su catrachada Catrachitas. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta tarde. Posición 1, 76. Posición 2, 32. Muchas felicidades. Acompáñame a pegar y ganar con Pega 3. Te deseo muchísima suerte. Vamos a conocer esos tres números ganadores. Atentos porque el primer número afortunado es... El 42. Segundo número. Y este es el 56. Tercer y decisivo número ganador. El 87. Con mucho gusto te repito los números favorecidos para Pega 3 en esta tarde. 42, 56, 87. Muchas felicidades. Es momento de ir con Charlyn para hacer de tus sueños una realidad. Gracias, Tatiana. Te deseo muchísima suerte, querido jugador. Empezaremos a incorporar nuestras teferas. Pero antes te comento, querido jugador, que en el sorteo de las 11 en punto de la mañana... ...el número favorecido fue el carpintero con su número 33. Con este pagamos más de 1.700.000 empiras. Recuerda que puedes adquirir tu número favorito de diaria por medio de mensajito. Enviando la palabra diaria al 555, más el número a jugar, más el monto a pagar. Y de esta manera así estarás jugando tu juego favorito por medio de tu celular. Viene tu primer dígito para diaria. Suerte, porque este es el 2. Segundo dígito, atentos. 5. Número favorecido para diaria es el 25 con su símbolo de sueños, Balanza. Pero si estás esperándole fuera ganadora de Multiex, te deseo muchísima suerte. Porque este es... Vamos a multiplicar tu jugada de diaria. 2X. Recuerda, tu premio se multiplica por 2 en diaria. Pero si sos jugador para más 1, te deseo muchísima suerte. El número favorecido en esta hermosa tarde es... Atentos. Este es el 8. Número favorecido para diaria es el 25 con su símbolo de sueños, Balanza. Para Multiex, 2X y para más 1, 25 más 8. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a todos nuestros jugadores, Tatiana. Así es, Charlene, querido jugador. Te esperamos en nuestro último sorteo en punto de las 9 de la noche. No cabe duda que nosotras dos ganamos la Loto, dándote a conocer los números afortunados para esta tarde de martes. Y vos, ¿cómo te la vas a ganar? Loto te cambia la vida. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto. Déjame la vida.